El secreto no está en como nosotros vivimos, está en lo que nosotros decimos Cuidado con lo que dispara tu boca, puedes quedarte mudo si las mentiras flotan Te gusta, se engabla, bobería loca, rentando condominio, rentan prendas y ropa Nada de lo que compra, perdura y se ahorra, por llegar un número que a ninguno les toca Están de visita en esta tierra, sus vidas son un pasaporte y se piran en cualquier fecha Andan en lo mortal y en lo muestra se acecha, todos son gigantes y pocos se paran en brecha Has oído que tu izquierda sea ajena a tu derecha, por eso es que los inmortales le pegan Gritan y corre buscando a Dios pa' que lo vea, cuando lo coge la crisis está tan muriendo No te viste que tú no vas